Por el otro lado de la llave de la primera de Fatiga, Fútbol Club y Fénix se veían las caras y previo al arranque del encuentro posaban los dos conjuntos para la foto en Turenita sí al fútbol, no a la violencia, el sorteo entre las capitanas, todo casi listo en la sede de Italiano y el partido en marcha, la primera de peligro estaba en los pies de Roxana Sierra que arremataba y el balón que daba en las manos, era número uno, el encuentro 0 a 0 en la sede de Italiano al ataque se mandó Fénix y en los pies de Estefanía Ferreiro, el remate de la número 9 se iba cerca del palo pero atención porque Natalia García no podía controlar ese balón y Estefanía Ferreiro de pescadora era la encargada de poner el 1 a 0 el primer tanto del partido Fatiga buscando empatar la historia, Nazarena Rodríguez era quien intentaba y el choque seguía 1 a 0, ya nos metemos en el segundo tiempo a ver cómo continuaba la historia y la historia le iba a empezar a escribir Fatiga porque la número 10, Ivana Álvarez empataba el partido, ponía el 1 a 1 Fatiga se metía ya en el encuentro en el segundo tiempo otra para Álvarez, el remate de la 10, estapado pero atención porque saca rápido, Fatiga y aparece en el centro del área Marcela Vanegas para poner el 2 a 1, lo ganaba Fatiga por un tanto, lo daba vuelta el conjunto de Gris y Fénix iba a buscar el empate en los pies de Mayra Vásquez el tanto se lo tapaban, 2 a 1, ganaba Fatiga la chance ahora nuevamente para las de Gris y Marcela Vanegas, la número 87 ponía su doblete, 3 a 1 estaba el encuentro Florencia Zurita con la chance de tiro libre y la número 22 ponía el 4 a 1 en la semifinal de la primera de Fatiga le estaba ganando por 4 a 1 a Fénix sin iba a haber tiempo para más, se metió en la final el conjunto de Gris tras ganarle 4 a 1 a Fénix Re contenta, estábamos bastante nerviosas, al principio estábamos medias pero bueno, lo pudimos repuntar, tenemos un equipazo, tenemos un DT que la verdad que nos tiene aquí bueno nada, feliz, la verdad que feliz porque somos un equipo que arrancó de cero y terminamos todas las rondas invictas y bueno, esto es un grupo nos agarramos, nos agarramos, nos agarramos